La mayoría, la enorme mayoría de las interrupciones del embarazo realizadas por los prestadores se ha hecho a través de los métodos farmacológicos, o sea, usando drogas que provocan contracciones, como el misoprostol y la mifepristona, que es combinadas, tienen una efectividad de un 99% para lograr la interrupción del embarazo y la evacuación completa del útero. En Florida, en el año, entre enero del 2013 hasta diciembre del 2015, consultaron 412 mujeres menores de 20 años, de las cuales 320 continuaron con el proceso de interrupción del embarazo, o sea, que se concretó el aborto y 56 de ellas continuaron con el embarazo. Inicialmente, la relación entre las mujeres que consultaban en Montevideo y consultaban en el interior, era notoriamente más de la mitad consultaban en Montevideo, porque en el interior no confiaban en la privacidad o en la efectividad de los dispositivos. Esa diferencia entre Montevideo e interior se ha hecho prácticamente nula, o sea, casi el 50%. Gracias. Gracias.